¿Qué pasa con los empresarios y todos los demás involucrados? Uno de los lobbies políticos, porque en realidad no solamente paga uno, paga varios. Eso significa pagar a grupos de consultoría para que hablen bien de él en el poder ejecutivo, para que hablen bien en el poder judicial, para que hablen bien en el poder legislativo. Entonces se gasta medio millón de dólares al mes para que haya gente que hable bien de él en Estados Unidos, que es el protector que tiene. Bajo eso vamos a llegar a elecciones en 2021 y Juan Orlando Hernández se las va a volver a robar. Independientemente que el candidato de la oposición saque el 80% de los votos, se las va a volver a robar. Y si no se las puede robar, va a inventarse cualquier cosa como un golpe de Estado o como un cambio de gobierno a través del Congreso, que son empleados de él. Todos los del Congreso son suches, se dice suches, ¿verdad? De Juan Orlando Hernández. Y van a tomar la decisión necesaria. Incluso pueden nombrar lo primer ministro, cambio de sistema de gobierno, como el que hay en Inglaterra, etc., para continuar en el poder. Porque si no continúa en el poder, va preso. Los que forman parte de la Asamblea, del Foro Nacional de Convergencia, están tratando de meter a gente afín al Partido Nacional para manipular y darle el tiro de gracia al CNA. Sí, sabemos. Si es que todo es un tejido armado por Juan Orlando Hernández para perpetuarse en el poder. Por eso está pagando como medio millón de dólares al mes a diferentes empresas consultoras, la última salió en estos días, para que le hagan buena imagen en Estados Unidos ante su patrono, que es el gobierno de Israel y después del gobierno de Israel, el gobierno de los Estados Unidos. Esa es la realidad que vive hoy Honduras. Y le digo al pueblo hondureño, así como la percepción de corrupción bajó tantos puntos, va a seguir bajando. Va a seguir el pueblo hondureño intentando emigrar. ¿Por qué emigra el pueblo hondureño? Porque aquí no hay condiciones. Esto no es vivir. Esto es supervivir, sobrevivir. El pastor Alberto Solórzano estaría emocionando para que Omar Rivera forme parte de la asamblea del CNA y con ello pues hacerle para a quienes están en este momento. El pastor Alberto Solórzano y Omar Rivera, ambos afines a Juan Orlando. Sinceramente, le digo al pueblo hondureño, no tengo ningún tipo de respeto por ellos. Yo soy evangélico, soy de los fundadores, bueno mi familia fundó el evangelismo en Honduras, pero las actuaciones de los pastores, encabezados por este que creo que es el jefe de los pastores, para mí no tienen ninguna importancia. Estos pastores que, como Ebal Díaz, como Solórzano y cualquier otro, para mí no tienen ningún peso. Sinceramente, creo igual en Miguel Pastor que en Alberto Solórzano, los dos son pastores. Ya se cerró esta legislatura y no se aprobó reformas electorales. ¿Qué mensaje percibe la sociedad? Que el fraude está consumado, lo mismo que Narral ha venido diciendo. Te he dicho como cinco o diez veces en entrevistas que el fraude está consumado. El fraude está hecho. Con la segunda vuelta es un lío, porque con la segunda vuelta tienen que robar dos veces seguidas. Y ahí le truena. Entonces, ya con dos veces, con el relajo de la gente, no les conviene. Eso es todo. Pero el señor Juan Orlando dice que da la segunda vuelta siempre y cuando se regule la ilegal reelección. Mentira. Y además, aunque la diera, siempre se la volvería a robar. Hay que entender que mientras él no salga y los que reciben sueldo de él en los diferentes entes electorales y en las Fuerzas Armadas, que son las encargadas de mostrar que hay seguridad, van a seguir robándose las elecciones. Juan Orlando Hernández, como anticipó en 2013, se va a quedar 40 años. Ingeniero, desde finales de septiembre se viene hablando de la articulación de la oposición política para llegar a un gran paro nacional. ¿Qué pasó con esta acción? Es que no es la oposición la que va a hacer el paro nacional. El paro nacional lo tiene que hacer el pueblo hondureño. Sindicatos, gremios, empresarios, transportistas, todos. Esto no es político. La unión de la oposición política no sirve para nada, porque aunque saquemos el 80% de los votos, Juan Orlando Hernández se lo va a volver a robar. Pero si está en las condiciones, ¿por qué no se concretiza? ¿El paro nacional? Sí. Porque poderoso caballero es don dinero. Han comprado a los jefes de las organizaciones y tienen amenazados a los empresarios. Ahora, la percepción, que ya no es una percepción, sino una realidad. Los antes índices de corrupción, ¿cómo poder eliminarlos con una fallida institucionalidad a la orden de Juan Orlando? No, no hay manera. Además, tiene por ahí columnistas que escriben en los periódicos a favor de él. Hoy leía uno que está casado con una de las ministras que escribió un montón de papadas y que hasta representa organismos internacionales en Honduras, porque están todos ligados entre ellos. De la misma manera que algunos periodistas tienen a través de sus esposas jugosos sueldos o tienen a sus hijos becados en el extranjero. ¿Y cómo arreglar todo esto, ingeniero? Quitando a Juan Orlando Hernández. ¿Y cómo lo quitamos? Estados Unidos dijo que él es el capo del narcotráfico. Tiene precito al hermano. Pero también él lo tiene en el poder. Pero Estados Unidos también lo tiene en el poder. Claro, porque Estados Unidos no tiene amigos. No le interesa el pueblo hondureño a los Estados Unidos. Estados Unidos tiene intereses. Entonces, mientras Honduras sea un buen lugar de aterrizaje para despegar hacia Venezuela o para tener controlado a Nicaragua, no va a hacer absolutamente nada a favor del pueblo hondureño. Ellos lo que les interesa es tener a un empleadito como Juan Orlando Hernández que le diga, salte y salta. Que le diga, agáchese y se agacha. Eso es lo que hace Estados Unidos con Juan Orlando Hernández. ¿Y entonces cuál es el futuro de Honduras? Porque de hace meses se dice lo mismo y entonces ¿qué va a pasar? Estamos jodidos. ¿Qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es un paro nacional. Es la única manera. Hagamos el paro nacional. Que lo entiendan los empresarios cuando empiecen a nacionalizarle y a quitarle las empresas. Ahí van a entender. Pero ha dicho el expresidente Zelaya que no hay ni tiempo, ni espacio, ni con quién hacer ese paro nacional. No me pronuncio sobre Mel Zelaya porque se pueden malinterpretar las cosas. Yo creo que hay que juzgarlo por sus acciones. ¿La construcción de un frente amplio electoral, ingeniero? ¿Para qué? ¿Para ir unidos en toda la oposición? ¿Para qué? ¿Poder sacar el 80% de los votos? Juan Orlando Hernández se los va a robar de todas maneras. ¿Para que la gente salga a las calles entonces? Bueno, que la gente entienda que estas cosas que he dicho un montón de veces las entiendan. O sea, poder sacar el 80% de los votos. Juan Orlando Hernández el fraude ya lo tiene hecho. Es más, hasta les puede desamparar el voto electrónico. Y además, no deja que voten los del extranjero. Me han denunciado de Nueva Orleans y de otra ciudad que han llegado a sacar la identidad. Pero no a los lugares donde están los hondureños, sino que a lugares donde no viven hondureños. Antes, en 2013 y 2017 no votó por este ladrón. ¿Cuál es la salida entonces a la próxima elección de Xiomara Castro de oposición? Es que de nada sirve, puede participar. Pueden traer a Cristo, lo bajan y lo ponen en nombre de la oposición. Y todo el pueblo votaría por Cristo. Pero Juan Orlando se la vuelve a huevear. Gracias.